Os pido por favor a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis, como siempre. Pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio. Así que nada, chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los héroes de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo, chavales. Un besito y nos vemos el próximo. Adiós. Me llamo igual que... O sea, es Julio, mi Kik está por ahí en la descripción. Creo que no me invada el último segundo. Vale, bien. Joder, qué asco me da que empiecen en el red, tío. Tengo que haber congelado la wave. Estaba claro que no iba a llegar, a no ser que fuera del tirón y no quería perder los minions. Qué mal lo he hecho. Nuevo anuncio, ¿cómo damos a Kik? Luego, luego, vamos. Ha congelado la increíble cantidad de un arquero. Durísimo. La verdad que este es un machado complicado. Este va el set, ¿no? Me refiero... Siempre voy a tener o el vanish... Y vale, el tío se tira bits. Y pues luego me volteo y ya está, ¿no? A no ser que me poke todo el rato y me deje a uno de vida con el uno. Está complicado para mi compa. Vamos a subir al 6 aquí. Vamos a pillar Bancroft y el... Y el Kalyz. Se ha pillado un Trance en vez del Domi. Pensaba que si iba a pillar el Domi para más early. Forge, eso sí me lo tenía que haber llevado yo. Va a ser una partida más lenta. La verdad que tampoco quiero arriesgarme mucho. Porque Freya no es uno de mis mejores picks. Pero simplemente me apetece jugarla. Vaya, último examen. A las 8 y media de nuevo. Picha, tienes un examen mañana y estás con el UFUFU, tío. Te han sobrado más. Tú eres un tío liso, ¿eh? Tú eres un tío liso. Tú eres un tío liso. Nice yukes. El día tira tarde las beats. No sé si tienes aquí todavía, ¿no? Sí. Bueno, a este Rey me lo voy a llevar por cojones. De hecho, voy a blinkear aquí. Voy a pillarme esto. Y ahora sí activo también para el red. El tío no va a hacer nada. Hacemos unas lows. Ya, pero bueno. En verdad, prácticamente... O sea, si no hay minions... Voy a estar todo el rato con el 2-1. O sea, en plan... Era... Dos... Dos básicos y luego un básico, ¿no? O sea, te tirabas el 2... Te tirabas dos básicos... Y le metías el slow. Y luego te tirabas el 1. Así era old school. Ahora ya no sé si será lo mismo. Supongo que sí. Yo ya seguí haciendo lo mismo. De hecho, me tenía que haber subido el 1. Pero bueno, no me... No me viene ni tan mal subirme el 2, supongo. Bien. Vamos a pillar el berserker ya. La verdad es que me gusta Freya Breastplate, pero... El ataque speed está demasiado rato con este pick como para no hacérmelo. Voy a pillarme ya el demonic. Luego me haré... La toxic. Para joder. Y se ha ne... Y se ha beat. No me voy a subir ni la ulti, creo. A ver si hay cofres por aquí. No. Se lo habrá hecho el tío, a lo mejor. Se ha pillado el peste. Dios, qué daño, ¿eh? Qué locura. No sé a qué se debe esa play de mierda. Pero el pavo no tenía bitch ni nada. O sea, no sé por qué lo ha hecho. No sé por qué lo ha hecho. Lo que hacer es esto me va a quedar rápido. Bueno, de hecho... No sé si llego. No, no le he dado. Bueno. O sea, si el tío se quedaba va a quedar ahí medio raro. Yo iba a ir al... A invadirle el blue. Pero si se había quedado ahí, pues no. A lo mejor no viene por detrás. A ver. A ver, a mí me sirve, la verdad. Voy a limpiar una wave más aquí tranquilo. Y me voy a pillar full demonic. ¿Puedo ir a medirle el blue? Nada, no me la quiero jugar. Porque ahora el pavo tiene bits. Y... Y si estoy ahí tan deep, no creo que me pueda salvar. Si me chasea bien el tío. Me voy a pillar esto ya. Voy a hacerme... A ver, depende. Si eso es un brawler, se me voy a hacer la toxic. Si es un Jotuns, me voy a hacer el tifón. ¿Os acordáis cuando la Freyja se curaba el mana con los básicos? Espero que despidieran al individuo que... Vale, Jotuns. Pues entonces me voy a hacer el tifón. Bueno, a ver, depende. Si se hace el tier uno del otro, no. Esta aquí me parece un NPC del WoW. Picha, pues es súper old school. Está guapa, ¿no? Si el tío se me tira con el dash, se muere. Espero que lo haga. Bueno, después de haber hecho eso, no creo que lo haga nunca más. La he cagado, tío. Tendría que haber... No tenía que haberme... O sea, tendría que haberme hecho más el cagado, ¿sabes? Ya he dicho, el matcha es muy complicado para este tío. A ver si se pilla el... A ver... A ver... Había no la toxic entonces. Y aprovecho y me pillo esto ya. Luego no sé qué hacerme ese con Relic. La verdad no sé si hacerme... Una Aegis para el Thorns. Es un poco chusta eso, ¿no? Pero es que una bitch contra un set. ¿Qué haces? Bien. Voy a llevarme este Red. Matcha complicado, ¿eh? Para uno bueno que me toca, carajo. Tendría que haber tirado torre incluso, pero bueno. Que tiran ahí un poquillo los minions. Voy a hacerme esto. Me voy a pillar ya la toxic. El tío ha tirado Zorns. Las Bees no las ha tirado. Me voy a pillar esto ya. Vamos a pillar el Tifon ahora. Y luego de último no sé si hacerme... La mierda esta de Coolong. ¿Cómo se llama? El Ciclopean. Creo que me puede venir bien eso. Me imagino esa Freya Críticos. En el Might 2 va a ser mortal, ¿eh? Este sigue en Twitch. Como pasan los 10 minutos. Podré escribir. Grande lo que te... Sígueme en Kick también. Ya que estás. Lo digo porque después de este game nos vamos a mover de plataforma ya. Bueno. El tío lo ha hecho fatal con el... Tirando el Clon ahí para el Blue. Así que... Lo hemos aprovechado bien y nos llevamos el... Nos llevamos la Torre Free. No sé si me da tiempo a hacerme el Fire. No creo. Bueno, a lo mejor sí, ¿no? Me lo fumo. Pero bueno, voy a jugar los 6. Me voy a hacer el... Cacharro este y luego el Red. Eso es F6, loco. Estaba claro, tío. Estaba claro que era F6, tío. Porque es que lo he humillado. El pavo no ha podido hacer nada. Qué machas más malo le ha tocado, tío. Me sabe hasta mal, tío. En fin. GG's. No. 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 No.